Buenas tardes mi gente estas son las noticias con José Manuel más que un show una realidad aquí por mi canal de youtube José Manuel TV también en el cable en el canal 33 para toda la línea noroeste y el mundo a través de noticias 33 señores aquí vengo con los titulares el video que le mencioné ayer de la prostituta que se queja en el mal estado donde está encarcelada también le traigo el video hoy si le traigo el video de la celebración de la gente de la DGC que lo votaron de raíz por estar apoyando la carrera clandestina también le traigo las declaraciones de un hombre que está narrando ahí como mataron a un amigo de casi como hijo de porque vivían juntos y todo le gustaba robar y dice viejo pero no era para que lo mataran también le traigo el accidente donde murió la madrastra y el chofer de mantequilla que se llevan a la persecución parece que no se lo estaban persiguiendo también le traigo el video de le pegaron candela a la casa de mantequilla o la oficina esta y otra noticia más aquí hoy en las noticias con José Manuel inmediatamente nos vamos con las informaciones es aquí el video de la mujer de la vida alegre quejándose de las condiciones en las que la tienen que no la dejan trabajar tranquila donde son madres solteras que tienen que mantener sus hijos miren ustedes miren ustedes miren ustedes miren ustedes en el suelo mire un baño mire con una guanta y que lo buscamos mire por nada mire como no tiene que estar orinándose en una esquina y durmiendo mire llena el polvo mire como no tiene que estar llena el polvo mire mire uno con tres muchachos mire como tenemos que estar en el piso yo no aguanto esto ya la otra semana me agarran presa mire si que hagan algo con los cueros hagan algo con los otras mujeres porque no aguanto estas ganancias yo no aguanto esto bien ustedes vieron ahí las condiciones eso está aqueroso eso está sucio ahí en las condiciones que tienen esas pobres mujeres señores esas pobres mujeres se están buscando el pan tienen que mantener a sus hijos yo no entiendo, esa es la profesión más vieja del mundo y todavía siguen con ese relajo eso debieran legalizarlo que legalicen esa vaina y así la ponen a pagar impuestos y es mejor para el país usted cree que esas son condiciones como tienen esas pobres mujeres ahí entonces de ahí salen esas mujeres para la casa para detener a sus hijos regozo a enfermarlo con una bacteria que cojan ahí porque debieran poner darle condición a esa vaina también que es una cárcel pero coño no son animales no son perras y ellas no están cometiendo ningún delito además los hombres son que van y la buscan esos hombres que andan que no tienen como defenderse van y pagan por un servicio y ellas le dan el servicio ¿por qué razón tienen que tenerla tienen que tenerla en esas condiciones señores? yo no voy de acuerdo con esa vaina debieran debieran buscarle otro sitio donde ellas puedan estar tranquila después pagan su fianza y se van para su casa sin ningún problema pero en esas condiciones no ay no no estamos de acuerdo claro que no cambiando las noticias miren esta persecución donde un joven resultó muerto por el mano de la policía miren ustedes cuidado cuidado señores cuidado perro está tirando hay tipo para acá cuidado agáchese muchachos agáchese bien eso sucedió en San Francisco de Macorís supuestamente es un atracador que quedó cartado en cámara que acababa de hacer un atraco la policía le dio persecución no quería detenerse y está bien muerto yo voy de acuerdo que lo maten si todo el que esté atracado que lo maten para que se acabe el campo para que se acabe la atracadera para que se acabe el relajo y si él se hubiese detenido lo hubiera metido preso pues para el de oro y al otro día lo sueltan y eso así no sirve no 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 claro que no sirve así entonces todos los atracadores hay que hacer lo mismo que le hizo la policía ese y hablando de atracadores señores miren lo que dice Bukele el presidente del salvador miren 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 lo que dice respecto a los a los delincuentes a los que lo protege a los que protegen los delincuentes que son más delincuentes que los delincuentes miren ustedes creo que los derechos humanos si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes o por lo menos yo no recuerdo discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes que tienen derechos nadie dice que los delincuentes no tienen derechos pero porque el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada nadie le importan sus derechos en este país pasamos 30 años siendo acribillados asesinados renteados violados extorsionados amenazados viviendo en zozobra y nadie dijo nada pero de repente agarran a los que matan a los que rentean a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos si tendrán derechos humanos pero pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante toda la razón todita se la doy a Nayib Bukele todita porque esas organizaciones nada más defienden a los delincuentes usted ha visto algún día como dice esas organizaciones de derechos humanos defendiendo una gente trabajadora una gente decente no los delincuentes los muchachitos los que no hacen nada ¿verdad que sí? eso sí a los angelitos por eso es que todito está muy de acuerdo con la medida que tomó allá en su país que debiera Abinadeh tomarla aquí Abinadeh hace rato que tenía que haber cogido ese ejemplo porque la delincuencia está arropando este país de punta a punta y nosotros apoyamos 100% las decisiones de Nayib Bukele ahí en su país que Abinadeh debiera cogerla aquí que va a ser apoyado por el país entero no sé qué es lo que está esperando para tomar esas decisiones señores eso da pena como tal delincuencia aquí cambiando las noticias aquí está el video aquí está el video de la celebración del intendiente coronel de la DGC que permitió y participó en la carrera de clandestina miren ustedes el video miren de Tony a Tony vámonos vámonos con Dios vámonos con Dios bajando bonito bajando lindo bajando qué lindo y esto va para el mundo vámonos con Dios vámonos con Dios vámonos con Dios la familia Núñez yo estaba caliente con ellos pero ya me enfrié vámonos se dio el evento se nos dio buenísimo bueno ahí están celebrando día duro ahí se está gozando en esas patronales para mí que el intendiente coronel se dejó llevar y del momento fue señores se dejó llevar y del momento que parece que en esas patronales nunca habían asistido tanta divina gente y el intendiente coronel se dejó llevar y de las emociones y ahora mismo están en la casa sentados haciendo nada gritando para que le den su puesto otra vez me imagino pero vamos a ver hay que ver la historia de él a ver si le dan un chance yo me imagino que sí que le van a dar el chance porque dígame usted él dice que tenía premiso pero bien señores una mujer embarazada no 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 embarazada no una mujer invirtió 750 mil pesos en el negocio de mantequilla que tenía para operarse no era embarazada será que se iba a operar si señores estoy desesperada porque me para que me devuelva mi dinero que tengo que utilizarlo para operarme de dos hernias en la espalda expresó Rosana Mendes que invirtió 750 mil pesos en el proyecto de Wilkin García Peguero mejor conocido como mantequilla 750 mil pesos en la mano de mantequilla pero que yo no entiendo señores yo no entiendo donde que la gente tiene la mente que es lo que la gente está pensando que este es Don Juan de los Palotes tú sabes porque son 750 mil pesos y ponerse en la mano a este señor para que ahí se lo duplicara entonces ella se operaba y le quedaban sus 150 mil pesos sin problema ahí señores pero pensábamos que se habían acabado pero no pero debido a eso mire aquí el video cuando le están dando candela a la casa de señor mantequilla mire bueno señores según eso era en la villa donde se estaba hospedando el señor mantequilla porque bueno donde se estaba encondiendo inmediatamente el grupo de gente se dio cuenta que mantequilla estaba encondido ahí ahí fue que le hicieron ese desastre señores aquí están las imágenes miren las imágenes del accidente ahí del accidente que tuvieron uno de los trabajadores de mantequilla que resultó muerto y su madrastra ahí están las imágenes y aquí está el video después del accidente miren ustedes miren son aquí en Ana Santana los mantequillas miren los talonarios ahí están regados todos miren ahí miren son los mantequillas miren 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 son ahora mismo aquí en Ana Santana que chocan ellos bien bien supuestamente fue que lo chocaron por atrás y el carro se fue por por una jada según dicen la cuestión es que hay dos fallecidos Mantequilla no iba en el vehículo, supuestamente eso es hasta lo que nosotros sabemos aquí él no iba en el vehículo eso es supuestamente señores, bueno, esperemos que Mantequilla esté bien, bien encondido porque si lo agarran lo van a matar, se lo digo yo los indios todos los indios que le dieron cuarto a él ahora andan, que no hayan que hacer señores, otra noticia, mire esta joven esa que usted está viendo ahí la mató Moñita esa era novia de él, le dio un disparo por una discusión que ellos tenían en Los Guandules la autoridad de Bucan al joven que apoda Moñita que mató a su novia de un disparo en horas de la noche del pasado sábado en el sector Los Guandules provincia de Santo Domingo la hoyo sí se respondía en vida al nombre de Leandra Lebrón bueno, Leandra Lebrón se fue en discusión con Moñita no se sabe por qué el tipo jaló por la pitola y le tiró sin medir consecuencias ella está muerta hoy día ella anda huyendo pero esas son cosas que se deben evitar señores eso se tiene que evitar señores no sé qué es lo que está pasando últimamente vamos a decir de la pandemia para acá que la gente no está pensando la cosa se lo vengo diciendo en todos los programas antes de usted actuar piense con la cabeza fríamente calculado todo para que después tome decisiones no tome decisiones así caliente a la ligera porque después le trae problemas es perjudicial para usted piense antes de hacer la cosa pero bueno Moñita no lo pensó así y eso sucedió señores vámonos con esta noticia ya para despedirme mira aquí donde está el señor dando las declaraciones de que le mataron al muchacho él robaba cositas dice el viejo miren el video realmente yo voy a decir la verdad él ponía mano robaba porque yo no tonto la cosa yo mismo fui al cuartel de Villa González a meter los presos y me mandaban a Inacipo porque no podía meter los presos porque no tenía riña con él porque nunca se puso de matriado conmigo y cosas lo volteé allá pues lo vagabundo que era andaba caminando y jodiendo para allá yo iba a un punto del lado abajo que había ahí unos tígeres también la calle indicativo se iba a robar un chaleco de antigua bueno pues cogían para los solares para acá y un tal de Huizzo Rodríguez de la Junta de Vecinos ese pueblo lo amarró para que le dieran esos bandos de ladrones que andan ahí metiendo drogas también los compradores de drogas para que les mataran a quien acusa tú de esto que le pasó a Huizzo Rodríguez Huizzo Rodríguez porque lo amarró quien es Huizzo Rodríguez el de la Junta de Vecinos que tú estás pidiendo ahora mismo pues bueno que me le digan a ese hombre para todo que me le digan golpe a ella que me le echen mano a todo porque nadie tiene que darle golpe lo peor que tienen que ir a cubrir los mantelos presos como yo le he dicho a todo el mundo entonces yo iba a mi casa y le decía si usted lo agarró metelo preso yo lo preso que yo lo apoyo bien bien ahí ustedes escucharon el hombre quiere que se haga justicia porque el muchacho cogía cositas según él pero no era no era para que lo mataran y lo amarraron de esa forma y él está dando el nombre clarito ahí de quien es el culpable entonces vamos a ver si las autoridades se mueven agarran a ese supuesto culpable lo interrogan y averiguan a ver que fue lo que pasó y así se resuelve el asunto señores con esta me despido estas son las noticias con José Manuel el número está ahí en pantalla para su denuncia siganla enviando como la están enviando hasta ahora y este es mi canal de YouTube ya ustedes saben suscribirse y también sigan en sintonía del canal 33 para toda la línea noroeste y el mundo así que nos vemos chao bye las noticias con José Manuel y y y y y Gracias por ver el video.